Amigos, aquí la familia de Diversión Pesca, salgándolos, otro día más de pesca, que por Dios nos vaya muy bien. Y saluditos especiales a nuestro querido amigo Mauricio García de Carolina del Norte, que no se pierde ninguno de nuestros videos. Sí, no se los pierde, es el primero en ver nuestros videos, gracias amigos. Y comentarnos, ahí estamos para hacer bien y contestar en los comentarios. Y a nuestro querido amigo Eliaza Salinas, saluditos especiales, otro de nuestros amigos que no se pierde ninguno de nuestros videos. Cabal, siempre ahí viéndonos. Gracias por el apoyo que nos brindan. Y a nuestro querido amigo Mario Majano, Ana López y José Díaz, saluditos y bendiciones a todos. Y gracias por el apoyo que nos brindan aquí, la familia de Diversión y Pesca, agradeciéndoles siempre. Y a todos los que se van a unir a la familia de Diversión y Pesca también. Gracias amigos, gracias por ver nuestros videos. Aquí vamos a comenzar otro nuevo video de pesca, porque vamos a ver si agarramos pescaditos y camarones. Primeramente Dios, ya posoleamos, ya van a ver por ahí tirando a mí la atarraya. Primeramente Dios para hijo. Ojalá que venga ayer la tarde de pescado. Primeramente Dios, y aquí todos. Bueno amigos, aquí vamos. Primer intento. Vamos a ver. Cómo los vas. Qué chica. A ver si vienen los pescados, los camarones. Aunque yo creo que quedas camarón, como que se ve que hay verdad, Pablo. Vamos a ver, creo que sí. A ver. Ahí vienen. Estamos volviendo camarón. Estos animalitos se esconden. Hay bastante viento, vieron amigos. Cómo ha estado el norteazo, pero. Nosotras que andamos, miren. A ver si agarramos camarones. Así es. Es bastante, hemos agarrado. Es un pilero. Estos pileros amigos, que parece al camarón, vieran que rico. Son en el caldo de pescado, papá. Son sabrosos. Estos también van. Que vengan bastante. Sí. Primer intento. Ganamos más oleando para que no nos lo caen. Aquí vamos. Molesta bastante el viento. No. ¿Miedo a caerme? Ah. Eso, miedo a caerme. Ah, pero con que vengan. Vienen. Ahí vienen. Ahí viene, ahí va. Viene, ahí va. Vamos, y sacame. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí sí hay. Ahí está una guadina, venía. Deja echarla, la camoja. Miren. Es un cachito, ven. Este es muy chiquitín. O si hay camarón o pileros. Son pileros. Pileros y camarón. Las dos cosas caen. Ajá. Los dos están caendo ahorita. O si hay algo. Yo creo que el cuejito lo puedo marcar. Sí. También es muy rico cocido. Y con milagro. Yo creo que ahí vienen. El que está bien chiquitito se va, ¿verdad? Sí. Ahí vienen. Bien. Aquí ven, aquí ven, niña, niña. Chalo, Jaime. Vamos, posol. Posolito, niña. Ahí está. ¿Posol no nada? Sí, si no se les da de comer primera no llega. No. Llegan a comer y se lo pongan nosotros. Vamos, vamos. Uy, ahí se salió bien bonito. Ojalá se venga de bonito con muchos camarones. Ojalá. ¿Vienen ahí? Sí. Bien, vienen. Ahí vienen. Sí. ¿Qué les recuerdo? ¿Estos animalitos saltarines? ¿Saltarines? Sí, saltan. Sí. Y si no se fijan, uno están perdidos. Sí. 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 Es que es lo que puede. Ojalá lo sacan. ¡Excelente! De camarones. Usted puede ahí, me puede grabar. Pero aquí no me deja. Ajá. Y ahí lo ven bien nuestros amigos. Ajá. Y ahí hijo. ¿Para qué? ¿Qué me di los tiros aquí? ¿Por qué no? A ver si vienen los camarones. O lo que venga en esa atarraya. A ver que viene. Una gran guavina traes. Hoy vino camarón y un pescado. Sí, miren que gran pinote. El pacho está ahí, no lo has visto. Ahí está otro grande. Dos grandes de ahí. Esto está bueno, esto está bueno. Miren, ve. Qué grande está, Pablo. Agarrando uno, con paciencia. Con esfuerzo se agarran. Sí, miren. Ven. Todo lo que agarramos de un solo atarrayazo, Pablo. Sí, venían. Miren, aquí quedó todavía. Estos muevo la hoja porque no quedan debajo, ¿verdad, Pablo? Miren. Se esconden. Sí. No, no, no le has hecho un poquito. Ya le has hecho un poquito. Sí, ya le has hecho un poquito. Para que no me voy despierta. No. No, no, no le has hecho un poquito. Porque ahí va a ir a su papá. A su papá. No mucho, porque no se me van a ir. Cuidado. Ya que sale. Ya sale. Uy, aquí han quedado unos perdidos. Un pululo. Un pululo. Un gran camarón también. Miren, amigos. Este día está siendo bendecido de camarón y pescadito. Miren. Un gran camarón. Un gran camarón. Miren, amigos. Aquí está. No. Este es para dejarla. Está muy pequeño. Uy, aquí tiene otro camarón. No vienen en varios. Este es uno de los chulos, no. No, hombre. Lo voy a partir, Cristina. Lo más grande. Es que se salta y se me constantly! Ha, 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 ha. Ajá, ajá. Esto está excelente, esto está lindo amigos Espero no quedarte de salir con los agajados A ver que viene por ahí en esta atarraya Llevan listo papá, voy a irnos a preparar una copita Que pocos camarones vienen ahí Miren amigos, cuantos Si vienen Varios, varios, bastantes ¿Cómo lo botas de las manos Cristian? ¿Que lo bote? Si Esta grande, este bonito Este lo voy a dejar ahí Si, claro Solo Lo bueno Al agua pez Ya cuando creas que lo vamos a agarrar más Para que este más grandecito Y ahorita si vamos a ver El máximo de este pez apapado Ojalá venga igual que en la atarraya anterior En este río siempre se haya camarón No, hay tiempo que no hay Pero ahorita si hay Ay, mamá Esos son grandes Esos son grandes Esos son grandes Esos son son pachos Son los camarones Son estos son un pilero Estos son los camarones Los que salieron hoy amigos Estos son pachos Ya les puedo enseñar En un sopón quedan muy ricos Ay, ¿dónde se dice? La verdad creo que los van a ir a comer cocidos Cociditos con limoncito ¿Vienen? Hay que dejarlo así Está pequeño Están quedando ¿Vienen? ¿Se quedan? Si, quedan escondidos Vamos a ir a una otra pasada A ver cómo los marca Así es amigos Seguimos Amigos, si aquí seguimos Les vamos un poquito de tiempo a los Allá, lo que vamos a ver Ajá, de allá vamos a empezar ahorita Y ahí saluditos especiales A Juan Molina Que siempre Ve nuestros videos Gracias Juan Molina Saluditos Y a Perla Marina Saludos amigas Gracias Por el apoyo que nos brinda Ahí estamos muy agradecidos con todos Nuestros amigos Que nos han demostrado Su apoyo Con ver nuestros videos Y comentarnos Y los vienen Gracias a Dios Que ustedes están pendientes de nuestros videos Así es Y también Cocinando con Daisy Que sigan a ella Tiene su canal Cocinando con Daisy Síganla Así es amigos Ahí saluditos amigas Ahí cocinando con Daisy Como es mi esposo Creo que así se pone su canal Ahí síganla Ahí suscríbanse a su canal Sí Y saluditos también a nuestros amigos Sal A Boites Saludos También su canal Ahí lo siguen Así es amigos Ahí gracias por el apoyo que nos brindan también Estamos muy agradecidos con ustedes Y Arnoldo Batres Saluditos amigos Y bendiciones a todos Aquí siempre haciéndoles Estos videos con mucho cariño A la familia de Vibración y Pesca Gracias a todos ustedes amigos Que los miran en nuestros videos Gracias Y aquí dándoles sus saluditos amigos Y gracias Y bendiciones Y aquí seguimos Y seguimos Vamos a ver Miran en chotajaya salga Bien linda Con todos estos camarones ahí Adornándola A ver que viene Poderlo recoger Sí Yo creo que vienen Pequeños pero vienen varios Bien Uy una gran jaiba viene Ahora la voy a ver a Jaillú No la vayas a morder No la vayas a morder Dijo Leandrito Que agresiva esta dijo Hay que echarlo Hay que echarlo Ay Dios Cristi La llena no me esta ni a morder No la dejala ir La dejamos ir Si Ay yo me la ibé Acá La vamos a liberar amigos Esta mi chiquita Que se crezca Iba viendo así Me tenía agarrada la llena Ya lo recogiste Fue bien Ay Dios Me ganaste Ya lo recogiste Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Ya estamos varios Pablo Sí A ver A ver A la que ahí vengan Vienen 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 varios Los vamos a dejar Los vamos a dejar ir Entonces vamos a dejar ir Dejenlos ir Están muy pequeños a ver qué viene en esta atarraya ojalá que vean muchos pescados y camarones ahí vienen creo que como se quedó maniada en el palito se fueron en todo eso no quedó ni uno a sacudir a la vez que ya lo escondido a veces no hombre, estaban pilas no fueron este es un chiquito y este, esto lo vamos a dejar ir si están muy chiquititos y vamos ahí viene ahí viene está alto es que las llenas se ponen listas es que las llenas se ponen listas es que era pilero hay que dejar a las islas no las comen uno cuando estén más grandes que vengan a ver que uno las puede agarrar a ver a ver a ver que han perdido pero ahí no a bien miren miren agarramos varios esta pesca estuvo genial sí agarramos varios y ahí amigos gracias por ver estos videos gracias se las di con mucho ánimo y cariño los videos para que ustedes los disfruten miren así es amigos miren este día fue bendecido de camarones y somos dulce mi vieja para todos ustedes y gracias a todos nuestros amigos que los ven nuestros videos y los que los van a ver así es gracias para todos ustedes y cuídense y bendiciones y goodbye para todos ustedes donde quiera que los miren cuídense bendiciones bye